Mañana, cerca de un millón de personas jóvenes, niños y niñas regresarán a las aulas, luego del receso de medio año. Regresarán para continuar su proceso de aprendizaje y para seguir ejerciendo su derecho a la educación. Tenemos que ser claros, la educación pública es un derecho, y por eso hago un llamado para que se les permita a todas las personas ejercerlo de manera libre y en paz. Como educadora, tengo plena confianza en el cuerpo docente y en las capacidades de nuestros estudiantes. Estamos ante una oportunidad y tanto docentes como estudiantes hemos sido capaces de responder con los más altos valores de la educación costarricense ante coyunturas como esta. Hemos sabido responder con amor, responsabilidad y sabiduría. A los y las estudiantes les pido que sigamos conversando. Ustedes son el corazón del MEP y nuestra razón de ser. Reconocemos que sus dudas son legítimas y desde el primer día les he escuchado en un marco de respeto mutuo y cordialidad. El único camino para llegar a acuerdos es el diálogo permanente. Esa es la ruta costarricense, la que aprendemos en los centros educativos y la que queremos seguir fortaleciendo. Por eso, a partir de esta semana iniciaremos jornadas de diálogo con las y los estudiantes en todo el país. El cierre de centros educativos nunca será la solución. Finalmente, a los padres y madres de familia, les quiero decir que soy una aliada suya en el proceso de formación de sus hijas e hijos. La educación solo será exitosa si trabajamos juntos. Les pido que conversen con sus hijos e hijas y les señalen la importancia de continuar en las aulas. Estoy convencida de que Costa Rica es capaz de ser el país más educado del continente. Hace 150 años concretamos una educación gratuita y obligatoria para todas las personas. Hoy tenemos el potencial para tener una educación inclusiva, tecnológica y bilingüe. Una educación de calidad para todo Costa Rica. Y eso se construye desde las aulas, entre todos y todas, con respeto y con amor por el país.